¿Quién es Charlie García? Y es un ser muy increíble al que quiero mucho y respeto muchísimo y a quien a veces quisiera cuidar como si fuera un hermano perdido pero que el tipo es tan fuerte que cuidar es agredir a él entonces, qué sé yo, Charlie es su música hoy más que nunca representa con exactitud lo que es y yo creo que la música es brillante y es brillante él